Esta es una invitación para todos los artistas, músicos y cantantes de la ciudad de Medellín y en general del país que quieran dar a conocer su trabajo a nivel local, nacional y mundial. Estamos presentando el primer directorio virtual de músicos y cantantes de la ciudad de Medellín www.cantantesmedellin.com Somos un directorio especializado en el cual los usuarios podrán encontrar los músicos, cantantes, solistas, tríos, mariachis, orquestas, papalleras en fin, todo tipo de artistas que requieran para sus eventos sociales, familiares o empresariales. Nuestro directorio se segmenta por categorías, géneros musicales y otras formas a través de las cuales nuestros usuarios encuentren fácilmente al artista de su preferencia. Al entrar en la página de cada artista, usted podrá encontrar toda la información detallada, tal como datos de contacto, trayectoria musical, géneros musicales que interpreta, instrumentos que toca, premios ganados, entre otra información. Además de ello, podrá encontrar un video que usted nos proporcione o que sea realizado por nosotros en el cual podrá escuchar en vivo o en directo la interpretación de su artista elegido. De esta forma podrá hacerse una idea más detallada y un criterio más definido a la hora de elegir el artista que amenizará su fiesta familiar o empresarial o en la serenata que desee darle de sorpresa a un ser querido. A partir de hoy, ya no es necesario salir de su casa u oficina para contactar con un solo clic al artista que desea o requiera para su evento. Con CantantesMedellín.com, usted dispondrá las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de un directorio en el que no solo podrá elegir, sino escuchar al artista que desee contratar para sus eventos, serenatas o cualquier tipo de evento deseados. Si usted es músico o cantante y desea vincularse al directorio, podrá hacerlo por la módica suma de 100 mil pesos anuales, los cuales incluyen la producción o montaje de hasta 5 fotografías del artista o agrupación, incluye los montajes, retoques, mejoras y la producción de las fotos en cámara profesional, la producción de un videoclip de hasta 5 minutos, donde usted podrá interpretar en vivo o montar imágenes, fotos, videos de presentaciones, etc. Para que los posibles clientes escuchen la interpretación y dispones de un demo o un CD grabado, este se podrá colocar en streaming de hasta 5 canciones. Tu propio dominio para que tus clientes entren directamente a tu blog, así quedaría tu dirección www.cantantesmedellin.com slash tu nombre Vínculate ahora mismo a cantantesmedellin.com, el primer y mejor directorio virtual de músicos y cantantes de la ciudad. Date a conocer ante el mundo, gana reconocimiento, aumenta tus contratos, úsalo como herramienta de trabajo. No necesitas invertir mucho dinero en una página web. Con solo 100 mil pesos anuales podrás hacer presencia en internet, que es hoy en día la herramienta de publicidad más efectiva que existe. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.